Bleach soy el hermano de Kuchikib Yakuya y prometido de Yoruichi. 826 Después de aceptar la decisión de Sasuke, el grupo de Sasuke ya no seguirá holgazaneando aquí, y lo siguiente que deben hacer es seguir adelante. Aunque sus ideas son buenas, no significa que sean el único equipo. Así que pensé en ello. Ahora Sasuke y su grupo deben avanzar rápidamente para superar al oponente en términos de velocidad. Incluso si el oponente piensa en esta idea, serán Sasuke y los demás quienes llegarán primero para llevar a cabo un ataque determinado contra ellos. Emboscada. De esta manera, no habrá más cambios en su plan, pensó Sasuke en su corazón en ese momento, y los hechos han demostrado que la idea de Sasuke es correcta. Si en lugar de adoptar este enfoque, buscamos otros ninjas. Entonces, definitivamente se verán involucrados en el combate cuerpo a cuerpo como otros ninjas. Definitivamente, esta no es una buena opción para ellos. Después de todo, no importa cuán fuerte sea su fuerza, aún pueden luchar entre sí en batallas grupales. Pero si se trata de un combate cuerpo a cuerpo, todo esto será difícil de decir. Después de todo, su fuerza aún no ha alcanzado el nivel del maestro Shinji. Lo tienen muy claro. Sería genial si alcanzaran el nivel del maestro Shinji. Pensando en esto, Sasuke y los demás no detuvieron sus pasos. Parecía que debían acelerar sus pasos. De lo contrario, el enemigo también podría pensar lo mismo con Sasuke y los demás. Entonces, inevitablemente, habrá una batalla feroz en ese momento. Sasuke y los demás no quieren perder el tiempo en cosas de las que no están seguros. Después de escuchar la sugerencia de Sasuke, Naruto y su equipo también aceleran sus acciones. Ahora pueden sentirse tranquilos, siempre y cuando puedan correr rápidamente. Entonces tendrán más confianza en su plan esta vez, lo cual es muy importante para ellos. Si no pueden escuchar el plan del que habló Sasuke, entonces serán lentos para ganar o no. Lentos y sin confianza. En ese momento, Shinji también observaba en secreto cada movimiento de Orochimaru y Sasuke. A través del avatar, Shinji podía saber claramente dónde estaban ahora, y parecía que en efecto estaban un poco cerca uno del otro. Si realmente es según lo que piensa Shinji, esta vez Orochimaru vino aquí no por nada más, presumiblemente es para tener a Sasuke como hijo. Si este es el caso, es naturalmente imposible que Shinji entregue a Sasuke a la fase de suministro de agua de esta manera. Pensando así, pero ahora Orochimaru no sabe sobre 470, y hay una persona tan poderosa siguiéndolo por detrás, por lo que Sasuke y los demás estarán protegidos en secreto por Shinji, y apenas les harán nada. Pero en este momento, Shinji de repente vio a Orochimaru hacer un movimiento y convocó a su pequeña serpiente de su bolsillo. Shinji sabe sobre estas pequeñas serpientes, y esto es aún más sólido. La persona frente a él que cambió su apariencia no es otra que el propio Orochimaru, por lo que lo siguiente que debe hacer es continuar siguiéndolo. Después de todo, Shinji ahora aún no ha peleado. No sé la verdadera fuerza del oponente. Shinji vio las pequeñas acciones de Orochimaru y se puede concluir que el Orochimaru actual ya ha comenzado con sus acciones. Si este es el caso, el Shinji actual no puede quedarse quieto así, y la protección de Sasuke y los demás también comenzará. Como Orochimaru era un ninja disfrazado de otro equipo, vi que noqueó a los dos compañeros de equipo frente a él tan pronto como hizo un movimiento, e iba a seguir a la pequeña serpiente que liberó en ese momento, presumiblemente la liberada por la serpiente Orochimaru. Debería poder localizar la posición del grupo de Sasuke. De lo contrario, no seguiría a la serpiente para llevar a cabo sus acciones. Al ver esto, Naruto y los demás estarán en peligro. Shinji pensó en esto y comenzó a atacarlo. Acción. Shinji no quiere tener ningún conflicto con el oponente en este lugar, esto también es para evitar revelar su fuerza, sin mencionar que nunca ha peleado contra él antes, por lo que inevitablemente se sentirá un poco avergonzado por la comida desconocida, así que no quiero. Pero este tipo de cosas no son exclusivas de Shinji, por lo que todo esto es un fenómeno normal, sin mencionar que es muy probable que la otra parte tome a otros ninjas como rehenes. En una situación así, Shinji no puede permitir que suceda aquí. Entonces, en este momento, Shinji también debe contenerse, por lo que solo puede dejar que Orochimaru continúe siguiéndolo. Mientras siga a Orochimaru, la otra parte no lo atacará. Si la gran serpiente realmente amenaza las vidas de Sasuke y su grupo. Entonces Shinji solo puede luchar con el oponente aquí. Para Orochimaru, el Shinji actual tiene esa actitud y parece muy serio. Para Orochimaru, esta vez tiene una buena fruta para comer, par. Después de que Orochimaru lo persiguiera durante un tiempo, finalmente su pequeña serpiente también encontró a Sasuke y su grupo. Ahora Shinji ya no necesita clones, y luego recuperó su clon de sombra, y esta vez también obtuvo información. Parece que la idea de Sasuke es apoderarse a este lugar en la Torre de Vigilancia primero. Mientras puedan apoderarse a este lugar, la batalla se volverá muy sencilla. Parece que Sasuke realmente lo merece. Puede llegar a esto. Después de conocer el plan de Sasuke, Shinji comenzó a elogiarlo en su corazón. Después de todo, este es solo un clon de Shinji. Solo cuando el clon sea eliminado o cancelado por él mismo, su cuerpo sabrá la información. Es por eso que Shinji sabe ahora que el plan actual de Sasuke y su grupo suena perfecto, pero lo que no saben ahora es que hay un peligro que se acerca a ellos, y este peligro no es otro que Orochimaru. Si ellos, Zaoao, supieran sobre este personaje, definitivamente acelerarían su velocidad actual de carrera. En ese momento, Shinji pensó eso en su corazón, pero no estaba tan preocupado. Después de todo, él también estaba corriendo ahora mirándolos desde atrás. Entonces, ante tal cosa, Shinji todavía tiene información para detener a este Orochimaru, por lo que lo siguiente que Shinji tiene que hacer es dejar que Orochimaru evite el contacto con Sasuke y los demás. Eso es todo. J. Solo hay una cosa que Shinji tiene que hacer ahora, y es detener al oponente en este lugar, pero ahora Orochimaru todavía está muy lejos de Sasuke y los demás, aunque Shinji quiere que se muevan rápido, por lo que también es fácil de evitar. Pero lo que le prometía Mitarashi Anko en la sala de exámenes en ese momento fue solo una cosa, y fue retrasar el examen de sus estudiantes, lo cual es absolutamente inaceptable. El propio Shinji piensa que esto es absolutamente inaceptable e injusto para los demás. Así que el Shinji actual solo puede dar un paso a la vez. En una situación como esta, el Shinji actual no tiene muy claro qué hacer para mejorarla. Si 393 aparece solo, entonces el ingenioso Sasuke se encontrará a sí mismo. Ante una situación así, no hay una buena manera de afrontarla. En ese momento, Shinji pensó eso en su corazón, sin mencionar que el oponente era Orochimaru. Al enfrentarse a un oponente así, debía tener más cuidado. Es más, desde que llegué a este mundo, nunca me he enfrentado a Orochimaru, y no sé si las serpientes en él tienen la capacidad de envenenar a otros, y Shinji no es bueno en esto, bebe debe, atrévete a confirmarlo. Si me lastimara sin darme cuenta, definitivamente no podría seguir enfrentándome a Orochimaru. No sé si existe un antídoto correspondiente en este mundo, así que, al enfrentarse a Orochimaru, Shinji no quiere hacerlo de frente. Pero ahora, una escena como esta es realmente un poco abrumadora. Ver a Orochimaru acercarse a Sasuke paso a paso, pero ahora realmente no puedo pensar en ninguna buena manera, pero el siguiente movimiento de Orochimaru le dio una oportunidad. Inesperadamente, Orochimaru se detuvo cuando estaba a punto de acercarse a Sasuke y comenzó a observar a Sasuke y a su grupo en un rango visible a simple vista. Al ver esto, Orochimaru se mostró realmente cauteloso, y realmente no esperaba ser tan cauteloso. Parece que Orochimaru realmente no es fácil de tratar, pero desde que se detuvo, significa que Shinji tiene más tiempo para pensar, y Shinji todavía aprecia este punto, después de todo, no esperaba que Orochimaru fuera tan cuidadoso. De repente, un destello de inspiración brilló en la cabeza de Shinji. Ya que Orochimaru es tan cuidadoso, entonces deberían aprovechar el carácter cuidadoso de Orochimaru. Si este es el caso, incluso si no se revelan, Orochimaru debe haberse rendido. Después de pensar en esto, Shinji comenzó a condensar el chakra en su cuerpo y luego lo liberó violentamente. Sasuke y los demás no podían sentir tales fluctuaciones en absoluto, pero sí eran sensibles a Orochimaru. Este nivel es suficiente, como se esperaba, después de que Orochimaru sintió el poderoso aura asesina de chakra, también se dio cuenta de que hay un personaje más poderoso a su lado, y el caparazón no es tan grande cuando ataca ahora. Así que ahora Orochimaru es tal como Shinji esperaba, abandonando a Sasuke y su grupo poco a poco al principio, y luego retirándose. Lo que Shinji hizo en secreto, Sasuke y su grupo del lado positivo no pudieron sentirlo en absoluto, y no podrían haber imaginado que su maestro Shinji los estaba protegiendo silenciosamente en secreto. Originalmente, pensaron que esta vez el juego dependía de uno mismo. Pero es precisamente por la invasión de Orochimaru esta vez que Shinji tiene que protegerlos en secreto. Ahora que la crisis ha terminado, Shinji liberó a sus clones nuevamente, uno para seguir a Orochimaru y el otro para ser Sasuke y su gente de grupo. Y Orochimaru, que se vio obligado a retirarse por la poderosa aura asesina, hizo exactamente lo que Shinji pensaba. En los dos siguientes encuentros, no hizo ningún movimiento pequeño. Desde este punto de vista, Orochimaru ya se había centrado en el cambio. Así que ahora Orochimaru no se deja llevar por la ira. Aunque el acoso de Shinji aún no ha terminado, Shinji puede sentir que debe haber una razón para que Orochimaru sea tan honesto. Aparte de esto, Shinji realmente no puede pensar en nada más. Y el grupo de Sasuke se desarrolló sin problemas. Después de correr toda la noche durante los últimos días, su grupo también pasó a Hinata, sabiendo si había ninjas frente a ellos, y cuando lo sabía, podían pasarlos. Date prisa. Esto también condujo al hecho de que no pelearon con nadie en el camino. De esta manera, pueden recuperar gran parte de su fuerza física. Si usamos un estado así, entonces seguramente tomarán la iniciativa ante algunas batallas. Pensando en este camino, Sasuke y los demás también aceleraron el paso y finalmente llegaron al bosque frente a la torre de vigilancia en el tercer día. Incluso ahora Sasuke y los demás todavía están a cierta distancia de esta torre de vigilancia. Sin embargo, una torre de vigilancia tan grande se puede ver desde un lugar tan distante. Desde esta perspectiva, es imposible que se pierdan. En ese momento, Sasuke también observó la situación cercana. Desde esta perspectiva, no hay excepciones. Inata, ahora puedes cerrar tus ojos blancos y descansar un rato, solo aprovecha este tiempo para restaurar tu poder de pupila, y necesitaremos tu poder de pupila blanca si estamos aquí para emboscar, no nos representa, la misión ha terminado. Pedir flores, después de que Sasuke terminó de hablar, Inata también cerró sus ojos blancos. Se veía así. También tuvo una impresión de los ojos blancos de Inata. Inata necesita recuperar algo de poder de pupila, de lo contrario se enfrentarán a la siguiente batalla. No habrá ventaja. En opinión de Sasuke, los ojos blancos de Inata serán una gran arma. No solo puede conocer de antemano a los ninjas que se acercan del oponente, sino que también puede conocer su fuerza general, es decir, comprobarlos a través de su chakra. Esto es cierto y más adecuado para ellos. En ese momento, también comenzaron a caminar hacia la torre de vigilancia. Después de todo, todavía queda cierta distancia de la torre de vigilancia, por lo que tienen que correr al lugar de la torre de vigilancia lo antes posible en ese momento y realizar una emboscada allí. Vale. En ese momento, Shinji también los estaba observando, viendo que aún no eran conscientes de que Sasuke y su grupo ya habían caído en un estado muy peligroso. Capítulo anterior La primera tabla de contenidos siguiente Shinji ha estado observando junto a Sasuke y los demás. Parece que Sasuke y su grupo aún no son conscientes de que la crisis que los rodea se acerca lentamente, pero en realidad no lo sienten en absoluto. Comparado con esta situación, es peligroso. En el estado actual, a Shinji le resulta imposible recordárselo. Parece que todo esto depende de que lo comprendan por sí solos. Realmente espero que puedan darse cuenta de ello 1, 3, 3 antes. De lo contrario, serían eliminados aquí, algo que Shinji no quiere ver. En ese momento, Sasuke seguía caminando hacia adelante y, cuanto más caminaba, más sentía que algo andaba mal. El entorno estaba muy tranquilo y esa tranquilidad no era la clase de tranquilidad que se respira en los bosques comunes. Ahora, esa clase de tranquilidad se siente como un bosque. Una escena desolada en general. Esto hizo que Sasuke sintiera cada vez más que algo andaba mal. Debería haber algunos sonidos en el bosque normal, pero no había ningún sonido cerca de aquí, y solo se escuchaba el sonido de sus pasos caminando por el suelo, lo que lo hizo sentir extraño. Y durante esa exploración, uno de los pies de Sasuke de repente pisó el lugar donde estaba una hoja caída, lo que hizo que Sasuke sintiera que algo andaba mal por un momento, y luego les gritó a Naruto y Jinata. «¡Salgan de aquí!» También saltó hacia atrás violentamente. Después de escuchar las palabras de pánico de Sasuke, Naruto y Jinata también saltaron hacia atrás como si sus cuerpos instintivamente, y el lugar que Sasuke pisó hace un momento de repente apareció blanco. El resplandor es muy deslumbrante. Y había más de una luz blanca, era como una mecha, detonó esta fila de luz en un instante, y luego acompañado de una serie de sonidos bang bang bang, las explosiones frente a Sasuke y los demás explotaron una y otra vez. Resonaron frente a ellos. Ahora Sasuke finalmente comprende que lo que acaba de pisar no es más que la trampa con símbolos detonantes que alguien instaló aquí. Afortunadamente, Sasuke y los demás reaccionaron rápidamente, de lo contrario, ya habrían sido asesinados por estos símbolos detonantes. Explotó. Pensando en esto, Sasuke incluso sintió un poco de miedo, pero la otra parte no lo dejó pasar. Vi que justo después de la explosión, muchos kunai y shuriken fueron disparados desde todas las direcciones. Imparable, palmas de 8 trigramas, cielo giratorio. Justo cuando Sasuke y su grupo estaban indefensos debido al kunai volador, Jinata también se puso de pie en este momento tan crítico. Esta barrera de defensa de 360 grados sin callejones sin salida, eliminó perfectamente todas las armas ocultas. Por esta razón, Sasuke y Naruto, que estaban presentes en la escena, también comenzaron a suspirar. No esperaban que Jinata hubiera aprendido un ninjutsu tan poderoso, y en tan poco tiempo. Esto realmente los sorprendió a ambos. TCH, realmente te pareces a Shiaokian. La trampa doble aún puede mantenerte con vida. Si te dejas seguir viviendo así, es un insulto al nombre de los ninjas de nuestra aldea ninja de la hierba. Aunque tienes la capacidad de lidiar con esta trampa, la respuesta fue buena, pero, hoy debes morir aquí. De repente, dos voces vinieron del bosque, y Sasuke y su grupo supieron que la otra parte no era su amigo, sino el enemigo absoluto de Sasuke. El sonido repentino vino del bosque, e incluso Sasuke, que nunca se había puesto nervioso, comenzó a mirarlo. Parecía que la otra parte realmente vino preparada esta vez, pero afortunadamente, Sasuke evitó las trampas dos veces. Ábrela, de lo contrario realmente no sé qué sucederá. No esperaba que hubiera personajes tan poderosos en tu equipo. Realmente está más allá de nuestras expectativas, pero no tienes mucho tiempo para continuar. No importa lo fuerte que seas, no puedes igualarnos. La voz cambió gradualmente de lejana a cercana, y el dueño de la voz finalmente reveló su apariencia. A juzgar por el episodio 11, son las personas que acaban de hablar. No esperaba que hubiera alguien tan rápido, así como así. Llegó aquí en poco tiempo. Parece que siguen siendo descuidados. No solo llegaron antes de tiempo, sino que también pueden colocar trampas aquí. En opinión de Sasuke, las habilidades físicas de estas personas deben ser extraordinarias, porque Sasuke y los demás estaban en camino en ese momento. Ya es la mejor opción. Si no fuera por los ojos blancos de Hinata, no habrían llegado tan rápido. Si se enredaban con alguien, definitivamente afectaría su velocidad. En este caso, la otra parte podría ser incluso más rápida que Sasuke y los demás. Increíble. Además, Sasuke y los demás también viajan a una velocidad muy rápida, y se puede decir que rara vez descansan. Parece que la otra parte debe haber usado algún medio especial, de lo contrario es imposible ser mucho más rápido que Sasuke y su grupo, pero ahora Sasuke solo puede pensar en gimnasia. Si no tienes una fuerza física tan buena, es imposible hacer esto. Pensando en Sasuke, decidió observar bien su fuerza, y esta batalla no puede durar demasiado. Oh, no. Entonces ambos se convertirán en peces en un tablero pegajoso, listos para ser sacrificados, y no tendrán poder para defenderse en absoluto, por lo que ahora tienen que luchar rápidamente pase lo que pase, y si tienen suerte, es muy probable que entren directamente al juego. Oye, oye, te haré una última pregunta. Si estamos satisfechos, podría considerar mantenerte con vida. Así que en este momento, no debes hacer ninguna broma. Te preguntaré qué tienes en la mano. ¿Es un pergamino del cielo? Lo que dijo Dufa casi hizo reír a carcajadas a Sasuke. Parece que esta vez su suerte es realmente buena, tal como pensaba Sasuke. Dado que la otra parte hizo esta pregunta, significa que están buscando el pergamino del cielo y tienen el pergamino de la espiral de la tierra en sus manos. Esta noticia hizo feliz a Sasuke de inmediato. Parece que si 333 se deshace del oponente en este momento, entonces los tres pueden ir directamente a la torre de vigilancia que está frente a ellos. Perfecto. Ja ja ja, realmente no esperaba que ustedes tres vinieran a la puerta solos. Esto me ahorrará tener que esperar aquí después de derrotarlos. Ya que acaban de tendernos una trampa para incriminarnos, entonces debería quedar claro. Hablando de esto, los ojos de Sasuke se llenaron de una mirada aguda, solo estando a su lado se puede sentir el aura poderosa de Sasuke, y se puede decir que no es fácil meterse con esta persona. Sasuke realmente no esperaba que estas personas tomaran la iniciativa de enviarlos a la puerta de esa manera. Parece que esta vez, Dios realmente los favoreció. Tarea. Antes de que la otra parte pudiera reaccionar, Sasuke tomó la iniciativa y sacó el kunai de su muslo en ese momento, por lo que parecía que iba a tener una pelea a muerte con la otra parte. En opinión de Sasuke, dado que la otra parte era más rápida que ellos, si es más rápido, es incluso mejor. Sasuke especula que la otra parte debe haber desperdiciado mucha de su fuerza física sin ninguna razón para poder llegar aquí lo antes posible, pero Sasuke y los demás son completamente diferentes. Son muy conscientes de los peligros de esto, por lo que Sasuke se tomó un descanso considerable para comenzar el viaje. Este es también el refugio que Sasuke dejó para sí mismo. Si llega y ve a alguien más al final, entonces, incluso si no puede vencerlo, tendrá que usar su propia fuerza física para consumirlo o escapar, como la otra parte. Simplemente no está bien. Después de atacar por un tiempo, Sasuke podía sentir claramente que la fuerza física del oponente parecía estar algo agotada. Parecía que la predicción de Sasuke era bastante correcta. El oponente efectivamente se precipitó a este lugar en un estado de sacrificar toda su fuerza física. Entonces, naturalmente, no es necesario decir que esta batalla. Se puede decir que el Sasuke actual está lleno de autocontrol, y los otros dos ninjas en la Villa Kusanagi vieron que su capitán era un poco incapaz de apoyarlo. Inmediatamente subieron juntos para ayudar a su capitán, pero Naruto y los demás no estuvieron de acuerdo. Justo cuando los dos comenzaron a actuar, Naruto y Jinata se apresuraron hacia adelante, lo que ayudó completamente a Sasuke a prevenir el ataque furtivo del oponente, y no sé si fue por su práctica durante este período de tiempo, siempre siento que la otra parte es débil. Su propia fuerza es tan fácil para ellos que Naruto pensó en esto y comenzó su ataque, usando su estilo viento, palma del vendaval para derrotar al oponente, y Jinata a su lado no es nada menos que Naruto. Ella utilizó sus 8 trigramas 32 palmas para acabar con el oponente de forma hermosa, y esta escena fue vista claramente por Shinji en el árbol. Desde este punto de vista, el progreso de estos ninjas es realmente genial. Parece que es hora de que me sienta aliviado. Justo cuando Shinji suspiró, Sasuke ya había usado su ninjutsu. Estilo relámpago, tigre trueno furia para acabar con el último enemigo, y luego Sasuke buscó el pergamino de tierra restante de la mochila del oponente, así que primero vienen su pergamino del cielo y su pergamino de tierra. Finalmente, ambos lados se reunieron, y Sasuke, sosteniendo firmemente el pergamino en sus manos, sugirió que Naruto y Jinata deberían tratar de no quedarse en ese lugar, presumiblemente en ese momento, incluso los ninjas con piernas más lentas tendrían que acercarse a ellos, habitables. Por lo tanto, para evitar una lucha innecesaria, lo mejor era entrar en la torre de vigilancia lo antes posible en ese momento. No dudaron más cuando pensaron en esto y luego corrieron hacia el interior de la torre de vigilancia. Inesperadamente. No esperaban que fueran el primer grupo de ninjas en llegar. Desde este punto de vista, sus esfuerzos y estrategias no fueron en vano, lo que los hizo felices. Naruto y los demás no esperaban que su grupo tuviera tanta suerte de ser el primero en llegar a la torre de vigilancia en tales circunstancias. Parece que su suerte es realmente buena, de lo contrario no habrían podido hacerlo en tan poco tiempo. Llegaron aquí dentro. Pensando en esto, Naruto y su equipo comenzaron a explorar el interior de la torre de vigilancia. Después de todo, ahora son los primeros en llegar y tienen que esperar a que lleguen todos los ninjas. La lista de ganadores recién se puede anunciar, por lo que no tienen nada que hacer ahora. Pero lo bueno es que hoy ya casi se acaba, y mañana es el último día, ahora solo les queda esperar aquí tranquilamente al ninja que vendrá después. Ventajoso. Después de todo, participarán en la tercera prueba después de esto. Antes de enfrentar la tercera prueba, su equipo puede descansar un día más que los demás. Este tiempo de descanso no está disponible para todos. Pensar en Sasuke aquí también es secretamente feliz. Una oportunidad así es realmente rara para ellos, y en ese momento, hubo un movimiento fuera de la torre de vigilancia. El sonido sonaba como el sonido de un ninja. Parece que el segundo grupo de ninjas también apareció ya, no sé quién es. En ese momento, Sasuke y su grupo también sacaron la cabeza por la ventana y miraron hacia afuera. En ese momento, no era otro que Gaara de la Villa de la Sombra de la Arena quien caminaba hacia la torre de vigilancia. Parece que la fuerza de esta persona es de hecho relativamente fuerte, en opinión de Sasuke, existe un gran peligro. Además, todavía tienen recuerdos vívidos de la última batalla, y ahora es difícil garantizar que el oponente no aproveche esta oportunidad para atacar a su lado, por lo que ahora deben animarse y adoptar una postura defensiva. Esa es la única forma de luchar contra él. Pensando en el grupo de Sasuke aquí, también comenzaron a sacar los kunai de sus piernas, y luego los colocaron sobre sus pechos, solo esperando en silencio el sonido de pasos acercándose a ellos paso a paso. En este momento, Sasuke y su grupo People también, BBCC, finalmente comprenden el sentido de opresión. Parece que este tipo llamado Gaara es realmente poderoso, puede exudar un aura tan poderosa por sí solo, y puede hacer que los tres comiencen a sacar sus kunai para defenderse de él. No es un ninja. Los ninjas comunes no reciben este tipo de trato por parte de Sasuke y los demás. Esto es suficiente para ver cuán poderoso es Gaara a los ojos de Sasuke. Es por eso que ahora usan una batalla tan grande para defenderse entre sí. Atacado. Después de escuchar pasos paso a paso, Gaara finalmente mostró su apariencia. Al ver que la otra parte no tenía ninguna cicatriz en su cuerpo, este hecho sorprendió a Sasuke y a los demás. ¿Podría ser que él fuera una muerte instantánea para los demás? Jeje, son ustedes otra vez, el niño de la familia Uchiha y los descendientes del clan Yuga, y un Hinchkriki de la aldea de Konoha. No esperaba que llegaran aquí antes que yo. Realmente los subestimé a todos antes. Si lo miras de esta manera. Después de ver a Sasuke y a los demás, Gaara se burló al principio, y luego le dijo lentamente a la persona frente a él, luciendo lleno de desdén. Gaara dijo esto a las personas frente a él con un tono extremadamente despectivo, parece que esto no es nada a sus ojos, incluso si Sasuke y los demás pueden llegar a este lugar primero, en la opinión de Gaara, es solo suerte bueno, eso es todo. Pero es exactamente lo que Gaara pensó, esta vez Sasuke y los demás tuvieron mucha suerte, no esperaban que encontrarían el pergamino correspondiente cerca de la torre de vigilancia, y la fuerza del oponente era más débil que la de Sasuke y los demás, por lo que no pudieron pelear. En ese momento, Silbo, después de reírse con el ceño fruncido, comenzó a entregar su pergamino a uno de los Junín, y esta entrega a los hizo saltar. No esperaba que Gaara entregara tres pergaminos de la tierra. Enrollar el rollo con un rollo del cielo no es fácil. De repente, Sasuke también pensó en eso. Antes de que comenzara este examen, escuchó a otros ninjas discutir que este juego solo puede avanzar hasta 13 equipos como máximo, y estos 13 equipos son los más. Parece que la existencia de Gaara, lo que llevó a este juego como este. Incluso los Junín, que coleccionaron los pergaminos, se sorprendieron con estos pergaminos. Un pergamino representa un equipo, y tantos pergaminos de Artcoiling significan que Gaara perteneció a Artcoiling Scrolls desde el principio, y también tomó mucho tiempo. Cuando derrotaron al tercer equipo, finalmente reunieron todos los pergaminos. Parece que sus ataques fueron realmente despiadados esta vez. En comparación con Gaara y los demás, esta vez Sasuke y los demás finalmente se dieron cuenta de lo fuertes que eran. Solo necesitan luchar contra un equipo y luego pueden avanzar. Parece que esto realmente contrasta con la suerte del oponente. Después, Sasuke y los demás también apretaron su agarre en el cuna y en sus manos. Después de todo, todavía no saben quién es el oponente. ¿Atacará? ¿Estás sosteniendo a Kubu-Fan todo el tiempo? Si quisiera matarte, habrías terminado en el momento en que entré. Incluso si sostienes a Kubu-Fan en tu pecho así ahora, es inútil. Sí, mi arena es más rápida. Después de que Gaara le entregó su pergamino, ella no giró la cabeza y les dijo esto, sino que les dio la espalda. Realmente hizo que la gente se estremeciera un poco, sin mencionar que el Sasuke actual y los demás no pueden confiar en él así como así. ¿Pedir flores, por qué nos pides que te creamos? También nos atacaste inexplicablemente la última vez, pero ¿quién puede garantizar que no tomarás la iniciativa de atacarnos esta vez? Deberías dejar de fingir ser una buena persona aquí, date prisa y muestra tus verdaderos colores. Cero. En ese momento, Naruto le gritó a Gaara. Parecía que, a los ojos de Naruto, todo lo que hacía esta persona frente a él era sólo una actuación, sin mencionar que lastimó tanto a Sasuke la última vez, lo que llevó a la situación actual. Naruto no puede confiar en él. Entonces, depende de ti. De todos modos, vine aquí para completar la tarea y descansar, y no quería ocultar mi propio propósito en absoluto. Si nos encontráramos en el bosque, entonces no dudaría en enviarlos. Todos ustedes fueron asesinados. Al ver que Gaara no podía ser persuadido, les dijo la verdad, pero cuando Sasuke y los demás escucharon que lo que Gaara dijo esta vez era más razonable, bajaron sus armas. Todos en Sasuke simplemente dijeron que Gaara dijo tal cosa, por lo que ahora no tienen ninguna razón para seguir siendo hostiles. Después de todo, la otra parte no parece estar mintiendo, por lo que no es imposible que esté aquí. Aquí está, una tregua. Después de todo, lo más importante ahora es restaurar su fuerza física, y no hay nada más urgente que eso, por lo que ahora Sasuke y los demás no quieren entrar en conflicto con Gaara y los demás, sin mencionar que todavía hay junín alrededor, no se quedarán de brazos cruzados. Gaara es muy capaz, pero a estos junín les resulta muy fácil deshacerse de él. Si Gaara es realmente más fuerte que estos junín, entonces no se presentará al examen ch'nin esta vez. Parece innecesario. De esta manera, ambos bandos llegaron a un consenso y todos se apoyaron contra la pared para descansar. Con el paso del tiempo, los equipos de ninjas finalmente llegaron a la torre de vigilancia. Viéndolo así, el día está llegando pronto. De lo contrario, no habría tantas colecciones. Finalmente, después de que llegó el último equipo de ninjas, ch'nin también anunció que la segunda etapa de la evaluación finalmente había terminado. De esta manera, Sasuke y Gaara habían avanzado con éxito, y en este equipo, Inata también vio una cara familiar. Ese es el equipo de Gui, entre ellos Tian Tian, Xiaoli, Neji, todos aprobaron este examen y no sé si se encontrarán con su equipo en la tercera ronda de exámenes. En ese momento, Inata también comenzó a preocuparse. Después del anuncio de ch'nin, se escuchó otro sonido de pasos debajo de la torre de vigilancia. La apariencia no debía ser la misma que la de un hombre, por lo que la persona que se acercó debía ser una mujer. En ese momento, los ninjas también comenzaron a discutir. Levántate, ¿quién es? Bueno, por lo que parece, este año, algunos de sus grupos deberían haber aprobado el examen ch'nin. Si ese es el caso, entonces les anunciaré oficialmente que los presentes pueden llegar a la torre de vigilancia y entregar los pergaminos. ¿Hay alguna confirmación? Compañeros de equipo. Felicitaciones, has superado con éxito la segunda prueba. Esto es realmente gratificante para mí, pero me alegro de que este no sea el final para ti. Hoy tienes que descansar un día y luego comenzarás la tercera prueba mañana. Prueba, trabaja duro, el que habló no fue otro que mitar a Sianco, el examinador de la segunda prueba. Al ver esto, se sintió feliz por los ninjas que aprobaron la prueba. Después de todo, finalmente pudieron pasar una prueba tan difícil y avanzaron con éxito. Todavía hay muchas amenazas de muerte, pero todos los ninjas resistieron sin excepción. Este punto ya ha hecho que mitar a Sianco se sienta muy difícil, y lo que mitar a Sianco no mencionó es que este examen también sacrificó mucho. Cuatro, tres, varios ninjas murieron trágicamente en el bosque, y sus técnicas eran muy sofisticadas y aterradoras, pero estos ninjas no tenían nada que ver con ellos, por lo que ahora mitar a Sianco ya no les informa demasiado, lo que provoca cosas innecesarias. Hablando de esto, mitar a Sianco levantó la mano para señalarles que se dispersaran y, después de pasar por la puerta principal, podían irse a casa. En este momento, Orochimaru, a quien Shinji ha estado persiguiendo, también fingió aprobar su examen, por lo que lo siguiente que Shinji tiene que hacer está relativamente claro. Lo más importante ahora es postularse al tercero Kage, que también puede evitar que el oponente huya. La situación aquí aún no ha sido informada al tercero Kage, y todo esto tiene que esperar hasta que se complete el informe antes de que se pueda tomar una decisión, así que después de que se tome la decisión, Shinji decidió ir a la habitación de lo Kage inmediatamente e informarle. Después de un largo viaje, Shinji finalmente llegó a la puerta de la habitación de lo Kage. Al ver que no había ninjas que lo protegieran, Shinji se sorprendió. ¿Podría ser que el propósito de Orochimaru esta vez sea matar al tercero Kage? Si es así. En ese momento, el corazón de Shinji estaba lleno de miedo, y este miedo lo impulsó a acelerar el paso y corrió escaleras arriba rápidamente, pero al ver que no había ningún ninja frente a la puerta, Shinji también se puso nervioso. No, ¿es realmente una suposición? Shinji se negaba a creer que algo así pudiera pasar, pero ahora no se atrevía a abrir la puerta que tenía delante. Después de dudar un rato, llamó a la puerta unas cuantas veces, esperando obtener una respuesta desde dentro, pero Shinji no lo hizo. Pensándolo bien, no obtuvo respuesta. ¿Quién es? Adelante. En ese momento, se escuchó la voz del tercero Kage. A juzgar por esto, el tercero Kage estaba realmente vivo, y parecía ser diferente de lo que imaginaba. Esto también hizo que Shinji, que todavía estaba celoso y nervioso en ese momento, se relajara. Respiró profundamente y suspiró en silencio. Después de calmarse, Shinji finalmente empujó la puerta de la habitación del Kage sin ninguna carga. En ese momento, el Kage estaba sentado en una silla y lidiando con algunos asuntos comerciales que tenía que atender. Parecía muy cansado. Ante semejante escena, Shinji no puede hacer más que lamentarse de que se haya preocupado ciegamente. Parece que no hay nada fuera de lo común en el actual tercero Kage, y esto significa que el objetivo de Orochimaru no es el tercero Kage, sino Sasuke. Parece que tiene que prestar atención a continuación, no puede permitir que la otra parte se lleve a Sasuke a tal manera, esto es algo que no puede aceptar en absoluto, por lo que es imposible para Shinji dejar que Orochimaru continúe así, y luego es para pagar. El tercero Kage ha trabajado duro. Lo que quiero informar esta vez es verificar lo que dijo la aldea antes. ¿Hay alguien que vaya a invadir la aldea de Konoha? En los últimos días de investigación, finalmente entendí la información del oponente. En el caso de mi lobo, Fan 077 ha utilizado la técnica de transformación y ha entrado en la aldea de Konoha disfrazado con los ninjas de la aldea exterior. Escóndete en lugares concurridos. Por lo tanto, si hay un conflicto frontal con la otra parte, seguramente afectará a la gente común. Quiero evitar este tipo de cosas tanto como sea posible. Si la otra parte realmente toma a estas personas como rehenes, entonces el arresto esta vez será un mal trabajo. Entonces Shinji comenzó a contarle al tercero Kage los detalles, así como algunas fortalezas generales del otro grupo, lo que sonaba complicado. Después de escuchar la exclamación de Shinji, el tercero Kage decidió que la otra parte no debía ser un ninja común y corriente. Al observar el estado de la otra parte, en realidad utilizó la técnica de transformación para transformarse en otro ninja y mezclarse con la aldea de Konoha. Realmente hace que la gente se sienta terrible. No sé cuántas personas han entrado en la aldea de Konoha por este método hasta ahora. Si todavía hay, entonces el sistema de seguridad de la aldea de Konoha debería estar bien gestionado. Después de todo, nadie quiere que sucedan este tipo de cosas. Pero lo más importante ahora es el ninja que ha sido investigado. El tercero Kage también tiene que lamentar que la decisión de Shinji sea realmente correcta. Si se encuentra con él en un espacio abierto normal, puede luchar contra él, pero el oponente también es muy inteligente. Elijo especialmente a la multitud como mi propia cubierta protectora, para que el oponente pueda atrapar a un grupo de personas que se pueden ver en todas partes a mi alrededor, y es este tipo de condición la que lo crea, para que pueda tener una carta de triunfo que pueda escapar en circunstancias normales. Lo mismo. Pero ahora que lo sabemos, es imposible permitir que esta persona siga haciendo semejantes travesuras en la aldea de Konoha. Parece que es hora de que esta persona sea llevada ante la justicia, y entonces la tercera generación convocó otra sala donde han estado esperando ninjas. Mi Tarashianco, entra. En voz baja, el tercero Kage convocó a mi Tarashianco que había estado esperando todo este tiempo, pero Shinji no lo sabía. ¿Por qué todos los guardias aquí han desaparecido, pero mi Tarashianco realmente está aquí? Ja ja ja, lo viste cuando entraste hace un momento, y ahora los guardias en la habitación de lo Kage han salido, les pedí que me dejaran en paz, y mucho menos si el propósito del otro ninja es avanzar hacia mí. Sería mejor si viniera. 17 De esta manera, he creado una oportunidad perfecta para el oponente. Incluso si no quiere asesinarme, me temo que no puedo evitarlo. Originalmente, quería probar la fuerza del oponente, pero no esperaba que el oponente no me prestara atención. Eso sería en vano. El tercero Kage sonrió y se encontró con Anko y Shinji frente a él. La librería O, parece que realmente piensa eso en su corazón. Aunque Shinji también quiere disuadir al tercero Kage de hacer tales cosas, pero esto también está decidido. No. Después de todo, también sabía que el temperamento del tercero Kage no podía ser persuadido por la gente común. Incluso si el tercero Kage aceptara en ese momento, después de unos días, probablemente volvería a su estado original y no sería efectivo. Pero ahora basta con ver al tercero Kage en un estado tan saludable. Esto por sí solo puede satisfacer a Shinji. Después de todo, él pensaba que el tercero Kage había sido asesinado por el ataque furtivo de Orochimaru, pero ahora parece que tiene que hacerlo. Wan, se preocupa demasiado. Por cierto, Anko, os he llamado a los dos esta vez porque tenemos una tarea importante que deciros. Esta vez hemos decidido ocuparnos de la situación que acaba de mencionar Shinji, y el método específico es pediros a los dos que arrestéis al oponente. El tercero Kage les habló a los dos lentamente, y Anko también estaba en otra habitación en ese momento para comprender la situación actual, y no había ninguna razón para negarse. Después de escuchar la noticia, ni Shinji ni Anko tenían ningún motivo para negarse. Después de todo, como ninjas de Konoha, decidieron no perdonar a esas personas que invadieron la aldea de Konoha en privado, por lo que tenían que contribuir. Solo de esta manera se podrá llevar al intruso ante la justicia lo antes posible. Mientras siga en la aldea de Konoha, su amenaza será un punto más. Ante una situación así, Shinji y los demás naturalmente no pueden echarse atrás. Después de todo, en una situación así hay que ser el primero. Si no es así, Shinji no será un buen modelo a seguir para Naruto y los demás. Pensando en esto, Shinji acepta de inmediato. Aunque Anko es una clase de clase femenina, él también es igual para esas cosas. Sin dudarlo. Al igual que Shinji, aceptó de inmediato y decidió completar esta tarea con Shinji. Solo de esta manera puede hacer algo realmente por la aldea de Konoha. Shinji puede comprender muy bien el estado de ánimo de Anko y parece que puede hacerlo bien. Mientras ambos cooperen, la tarea esta vez no debe ser tan difícil. Después de todo, Shinji y Mitaras y Anko son muy dedicados, así que no importa cuán poderoso sea el enemigo, BBBG, deben ser capaces de hacerlo. Victoria fácil. Después de recibir la misión del tercero KG, los dos abandonaron la habitación del Oka-G y, tras salir, no se separaron. En ese momento, Mitaras y Anko comenzó a mirar todo el cuerpo de Shinji y luego miró al dios y dijo, ¿No te había visto antes, qué clase de ninja eres? Y por la apariencia del maestro tercero KG, él también confía mucho en ti. No hay muchos ninjas en los que el maestro tercero KG pueda confiar tanto. ¿Qué clase de personaje eres? Mitaras y Anko le preguntó a Shinji con curiosidad. Este es un tema que la ha preocupado desde hace un momento. Este tipo llamado Shinji frente a él no sólo puede ganarse la confianza del señor tercero KG, sino que nunca lo había visto antes. La superposición de estos dos tipos de información ha hecho que Mitaras y Anko se interese cada vez más por la información de Shinji. Viendo la apariencia de Shinji, definitivamente no es la fuerza que una persona común puede poseer, y desde otra perspectiva sí. Al ver la cara erguida de Shinji, y su apariencia es exactamente lo que le gusta a Anko, realmente no esperaba que hubiera una persona tan guapa en la villa de Konoha, y Mitaras y Anko no pudo evitar comenzar a tratarlo cuando pensó en ello. Entablar una conversación. Yo he sido quien lo ha dicho desde hace un momento, pero deberías decir algunas palabras de todos modos, no sé a qué departamento perteneces, ninja. ¿Podría ser que seas miembro del legendario Anbu? Antes de eso, todos eran del mismo pueblo. También deberíamos encontrarnos. Sin embargo, desde hace un momento, me siento muy poco familiar con tu rostro, y nunca antes había visto tu apariencia en la aldea. Crecí en la aldea de Konoha, y básicamente todos somos ninjas. Lo sé, pero tus palabras... Es la primera vez que te veo. ¿Será que no eres de la aldea de Konoha? Pero si piensas eso, la tercera generación no confiará tanto en ti. Ante las oleadas de preguntas de Anko, Shinji no pudo ocultarlo en ese momento. No esperaba que la otra parte le hiciera tantas preguntas, pero ya había llegado a un acuerdo con el tercero Kage antes, por lo que trató de no revelar su identidad. Con el debido respeto, señorita Mitarashianco, esta vez estamos aquí para llevar a cabo juntos la tarea asignada por el señor tercero Kage. Es difícil para usted pedir demasiado y no necesita saber quién soy yo en este momento, no es necesario. Solo debes saber que esta vez soy yo quien llevará a cabo la misión contigo, eso es todo. El resto son cosas sin importancia. Nos separaremos después de esta misión, así que no preguntes más por mí. Concéntrate en esta misión. Ante la pregunta de Mitarashianco, Shinji simplemente le dijo esto con indiferencia, lo que hizo que Mitarashianco se enojara mucho. No esperaba que el chico llamado Shinji que tenía frente a él, aunque decía que era guapo, fuera tan indiferente con la gente. Tú eres realmente, olvídalo, no preguntaré, ya que el tercero Kage te pidió esto, entonces podemos concentrarnos en completar la tarea, y no me hables por el resto del tiempo, distraerás mi atención. Mitarashianco le dijo esto a Shinji enojada, no esperaba que el chico llamado Shinji frente a ella fuera tan lento, así que en este momento, solo pudo responderle con un tono tan enojado, quería ver cuál sería la reacción de la otra parte. Está bien, lo haré. Las breves cinco palabras de Shinji hicieron que Mitarashianco se enfadara muchísimo. Tal vez Shinji no se dio cuenta de que tenía un talento especial para hacer enfadar a la gente, de lo contrario no le habría dicho esas palabras a Mitarashianco. Durante la siguiente carrera, Shinji estuvo a la altura de las expectativas y no le dijo ni una palabra a Mitarashianco. Esto realmente hizo que Mitarashianco se sintiera muy mal. Realmente no esperaba que una persona tan atractiva frente a ella tuviera esa personalidad. Dije, ya casi estamos en el lugar del intruso, tienes que comunicarte conmigo, si no hay comunicación en absoluto, ¿cómo puede continuar esta misión? Anko negó con la cabeza impotente y luego le dijo a Shinji así. Y pedir flores. No fuiste tú quien lo dijo antes. ¿Hablarte molestará? Si ese es el caso, no necesito hablar por ahora. Solo necesitas seguirme y no necesitas implementar ningún plan. Lo siguiente me lo dejo a mí sola. Ya no quieres ir más. Cero. Mitarashianco nunca esperó que Shinji, que estaba frente a él, dijera eso. ¿Podría ser que esta persona subestimara su fuerza? En ese momento, Mitarashianco no pudo evitar quejarse en su corazón. Al ver esto, la otra parte realmente tenía esa mala intención. Pero después de pensarlo, el Shinji que tengo frente a mí tiene una personalidad muy particular. Supongo que incluso después de decirlo, no sería capaz de entender cuánto ofendieron a los demás sus palabras. En ese momento, Anko solo pudo mirarlo con impotencia. Sacudió la cabeza y dijo, ¿Dije que eres muy poderoso? Ese es el ninja que pudo esconderse del guardia de la puerta de Anu y romper en la aldea. ¿Crees que puedes derrotarlo solo? Mitarashianco le preguntó a Shinji frente a ella de esa manera, y no esperaba que la otra parte dijera esas palabras. A los ojos de Mitarashianco, el chico llamado Shinji frente a ella simplemente no podía entender claramente su verdadera fuerza. Anko ha conocido a muchos de esos ninjas, y cada uno de ellos siente que su fuerza es bastante fuerte, incluso frente a ninjas que son más fuertes que 503. Ninguno de ellos se sentía inferior a él, pero a los ojos de Anko, el estado actual de Shinji es tal. Si la otra parte se atreve a entrar en la aldea de Konoha sin autorización, demuestra que la otra parte es realmente fuerte. De lo contrario, no harían tal movimiento. Simplemente irían y enviarían a los rescatadores. No tienes que preocuparte por esto, siempre y cuando puedas esconderte obedientemente detrás de mí y no me cause problemas, y no seas atrapado por la otra parte como cebo, de lo contrario, es posible que no pueda mostrártelo para ahorrarte mi propio poder. Las palabras de Shinji dejaron a Anko sin palabras. Realmente no sé si Shinji frente a mí tiene confianza o es un deficiente mental. Al hablar de este tipo de palabras, mi tarashi Anko comenzó a esperar con ansias su fuerza. En su opinión, es sólo fanfaronería. Olvídalo, yo también soy un idiota al decirte estas palabras. Actuaremos por separado en un tiempo y no interferiré contigo. También espero que tú no interfieras conmigo. Incluso si la otra parte te golpea hasta la muerte, no debes tratarme. Te pido misericordia, ¿puedes entender este punto? Mi tarashi Anko le dijo esto a Shinji frente a él con seriedad. Obviamente, no creía lo que quería decir. Ahora mi tarashi Anko quería ver cuán terco era este tipo llamado Shinji, y si estaría de acuerdo con esto. Está bien, lo haré. Espero que puedas hacer lo mismo y no me molestes. Shinji sólo dijo fríamente ante las palabras enojadas de mi tarashi Anko, y Anko no estaba tan enojada como la última vez después de escuchar, esto puede ser una adaptación. En ese momento, Anko también comenzó a sentirse terrible por su capacidad de adaptación. Realmente no esperaba que se adaptara a este tipo de cosas. Desde el punto de vista del Anko original, esto sin duda no es diferente a estar loco, pero ahora realmente ya no funciona. Sin embargo, lo que mi tarashi Anko le dijo a Shinji hace un momento no fueron más que palabras de enojo. Después de la verdadera pelea, mi tarashi Anko todavía se ocupará de él. Según sus emociones en este momento, este tipo de médico es imposible. Y ahora este tipo de emociones enredadas la hacen sentir un poco perdida. Realmente no sé qué me pasó hoy. Conocí a una persona tan extraña. Será terrible si no puedo concentrarme en la siguiente tarea, pensó Red Botón. Pero ahora ellos tres, siete no se han conocido, así que todavía hay un período de tiempo, y puedo tener tiempo para calmar mi estado de ánimo, para que después de rastrear a esa persona, también pueda tener una buena actitud para venir y pelear entre sí. Después de pensar en esto, mi tarashi Anko dejó de pensar en Shinji, pero puso toda su atención en esta tarea. Después de viajar un rato, Shinji descubrió que el lugar donde vio a Orochimaru había desaparecido hacía mucho tiempo. Parece que la otra parte debe haber ido a otro lugar, y el lugar al que la otra parte puede ir debe ser el tipo de lugar donde puede quedarse solo. Sí. Pensando en esto, Shinji usó su propia técnica de invocación para invocar a un perro ninja del pergamino. Dado que Shinji no es sólo una bestia de invocación, sólo puede usar este método de pergamino, de modo que todas las bestias de invocación puedan separarse. Así llamado. De esta manera, cada bestia invocadora puede ser invocada con precisión, de lo contrario aparecerá aleatoriamente. Shinji es más cauteloso con estos 11 puntos, por lo que preparó especialmente este tipo de pergamino, o puede almacenar algunos efectos diferentes de la bestia invocadora. Después de un fuerte ruido y humo blanco, un perro ninja bien entrenado fue convocado. Después de la invocación, Shinji le dio al perro ninja un trozo de trapo que había guardado y dejó que el perro ninja lo oliera. El olor del trapo lo buscó. Este trapo también era una trampa que Shinji le había atendido a Orochimaru anteriormente. Él colocó intencionalmente muchas espinas en la sala de computadoras por la que iba a pasar. De esta manera, la ropa de Orochimaru se rasgaría con él, y la otra parte no lo notaría en absoluto. Ni siquiera me di cuenta en absoluto. Después de todo, este tipo de cosas son tan comunes que casi nadie lo notaría, pero lo que Orochimaru no esperaba era que Shinji supiera la ubicación de la otra parte a través de este método. También se puede encontrar. En ese momento, Anko se sorprendió por lo que Shinji acababa de hacer. Realmente no esperaba que este tipo llamado Shinji se le ocurriera algo así. Podría ser que la otra parte fuera un ninja de la unidad de exploración, pero eso tampoco lo había visto. Así que esto es sólo una suposición. La fuerza del oponente aún no ha sido revelada. Ahora sólo sabe que tiene algunos logros en la investigación, pero esto no significa que el oponente pueda ser realmente tan poderoso. Ahora necesita mantener un sospechoso. Después de que el perro ninja lo olfateó, de repente comenzó a ladrar dos veces y luego comenzó a correr hacia el bosque. A juzgar por el estado del perro ninja, debería ser que descubrió la ubicación actual de la otra parte. De lo contrario, no habría comenzado a buscar tan rápidamente. Y todo esto es gracias a las pistas que dejó Shinji antes. Si no hay ningún trozo de tela, entonces realmente no saben cuándo lo encontrarán. Pensando en esto, mi tarashi Anko no puede evitar suspirar, realmente no sé qué está pasando frente a mí. Shinji al final. ¿Qué tipo de personaje es él? Pero ahora no es el momento de pensar en estas cosas, ya que el ninja ha encontrado la ubicación de la otra parte, entonces las siguientes dos cosas serán simples, sólo ve a buscar a ese ninja. Eso es todo. Pensando en esto, Anko siguió a Shinji y aceleró el paso, pero lo que Shinji pensó ahora fue que Orochimaru no había pensado que Orochimaru realmente había entrado al bosque ahora, por lo que desde este punto de vista, la otra parte no debe haber notado que la seguían en absoluto. De lo contrario, definitivamente iría a la multitud para esconderse, pero ahora eligió el bosque, lo que significa que Orochimaru realmente no notó el seguimiento anterior. De esta manera, tanto Shinji como Mitarashi Anko aceleraron el paso. Después de todo, la persona que quieren atrapar está casi frente a ellos ahora. Esta vez, no pueden dejar que la otra parte huya de esta manera, de lo contrario será demasiado para el tercero Kage. No es fácil de explicar. Pensando en esto, él y los dos caminaron rápido. Después de un rato, los pasos de Ninja Dock se detuvieron de repente, y Shinji, quien reaccionó a la reacción de Ninja Dock con las tijeras, también detuvo sus pasos de inmediato, y luego inmediatamente frente a sus propios labios. Inmediatamente, hizo un gesto de silencio para indicarle a Mitarashi Anko que se detuviera. Tenía muy clara la situación. Parecía que el objetivo que buscaban debería estar más adelante, de lo contrario, Ninja Dock no lo habría dejado ir. ¡Qué parada tan rápida en sus pasos! Y Mitarashi Anko también se detuvo inmediatamente después de la expresión de tijeras, y miró la expresión sería de Shinji, ahora Mitarashi Anko también sabía claramente que este Shinji frente a él no estaba bromeando, y la persona que querían arrestar estaba aquí adelante. Entonces Shinji usó gestos para darle instrucciones a Anko, cuyo propósito era acercarse lentamente el uno al otro, para que pudieran estar en la cima, y ahora Orochimaru parece estar descansando, es bueno aprovechar este momento. En este caso, se puede decir que el ataque furtivo no está verificado, y sólo este método de ataque puede funcionar mejor, Shinji pensó eso en su corazón, pero esto no significa que lo que imaginó será suave, después de todo, hay otros factores inciertos. Cuando Mitarashi Anko se movía un poco, de repente uno de sus pies no prestó atención y pisó una rama muerta en el suelo. Aunque fue un sonido pequeño, un ninja poderoso deduciría de esto que la rama muerta case. Definitivamente es imposible que los animales comunes emitan un sonido de juicio, por lo que sólo hay una posibilidad, es decir, esto es lo que hicieron los humanos. Orochimaru no pensó en cómo la otra parte lo encontró aquí, podría ser que dijiste que fuiste descuidado. Cuando Kunio Orochimaru recordó el sonido, inmediatamente abrió los ojos que todavía estaban cerrados y luego cortó hacia el lugar donde se había producido el sonido. Parece que la velocidad de reacción de Orochimaru es realmente el vai, realmente digna de ella. Uno de los legendarios Sanin. En estas circunstancias, Shinji no tenía intención de quedarse quieto en ese momento. Si realmente lo hiciera, Mitarashi Anko estaría en peligro. En ese momento, Shinji pensó eso en su corazón y sus manos comenzaron a moverse de inmediato. Vi a Shinji sacar hábilmente tres shurikens de su ropa y luego hacer volar chakra con el atributo relámpago en el momento de volar. Su velocidad era tan rápida que los ninjas comunes no podían reaccionar en absoluto. Además, la situación frente a mano. Orochimaru puso su atención en el lado de Mitarashi Anko la primera vez, y no podía ver la dirección de Shinji en absoluto, por lo que Shinji también quería aprovechar esta oportunidad, incluso si su lado estaba expuesto, pero para Shinji no es como si no hubiera ninguna posibilidad. Entonces, inmediatamente sacó el shuriken que tenía en la mano, ya que no tenía ninguna posibilidad, entonces tenía que crear una oportunidad por sí mismo. Shinji pensó. Justo un momento después de que Shinji terminara de pensar, hizo volar los tres shurikens que habían sido inyectados en chakra en su mano, pero lo que Shinji no esperaba era que el Orochimaru frente a él fuera incluso más fuerte de lo que imaginaba. Parece un poco difícil. Los tres shurikens fueron disipados instantáneamente por Orochimaru. Sacó su cuna y de su mochila y luego noqueó a todos los shurikens que Shinji sobrevoló uno por uno. Parece que, de hecho, subestimó la fuerza del oponente. Oh! Para poder reaccionar tan rápido, la persona que se esconde detrás del árbol, no esperaba que tu fuerza fuera realmente buena. Ya que quieres matarme, ¿por qué molestarte en esconderte allí? Si te estás escondiendo, simplemente sal y encuéntrame. En ese momento, para no revelar su posición, Shinji ocultó deliberadamente todo su cuerpo detrás de los árboles. Esto también era para evitar ser descubierto por el oponente, pero el ataque al momento era realmente demasiado obvio, por lo que probablemente no podría ser engañado. Esconderse a esta manera no es una opción. Dado que el ataque furtivo es un fracaso, lo siguiente que hay que hacer es enfrentarse cara a cara al oponente. Sin embargo, nunca he luchado contra Orochimaru antes, así que no sé cuál es la verdadera fuerza del oponente. Pero en este momento, la tarea que le ha encomendado el tercero Kage, así que no puedo tener miedo. Tengo que saber que he luchado contra el tercero Kage y danzo. Frente a Orochimaru, no puedo decir que no tengo ninguna posibilidad de ganar. Desde el punto de vista de Shinji, pase lo que pase, los dos no están exentos de posibilidades de pelea, y lo próximo será cuando sus fuerzas se enfrenten. Ante semejante escena, Shinji no parece tener intención de rendirse y admitir la derrota. Luego salió de detrás de los árboles y su forma de caminar hizo que la gente sintiera una inexplicable sensación de solemnidad. Debo decir que ese es el temperamento que solo Shinji puede tener. Otros ninjas comunes son difíciles de conseguir, y Orochimaru lo sabe, Baj. No está mal, está muy bien. No esperaba que tuvieras un cuerpo tan joven y, en términos de fuerza, no te sientes inferior en absoluto. Además, el aura que te rodea es realmente aterradora. Esto. Después de que Orochimaru conoció a Shinji, lo primero que le dijo fue a Shinji. Desde el punto de vista de Orochimaru, el cuerpo de Shinji es tan perfecto. No solo podemos ver la extraordinaria fuerza de Shinji, sino también su apariencia. También es Orochimaru. La apariencia que le gusta, estos dos puntos por sí solos son suficientes para interesar a Orochimaru, además, Shinji todavía exuda aliento, lo cual es muy valioso para Orochimaru, Shinji frente a él es como un perfecto el cuerpo es promedio. Incluso el quisquilloso Orochimaru no pudo encontrarle ningún defecto, deseaba ocupar el cuerpo de Shinji ahora, para poder obtener lo que quería. En este momento, se puede decir que el cuerpo de Shinji frente a Orochimaru es, mostró un estado de excitación, y parecía que podría abalanzarse sobre él en cualquier momento, lo que hizo que Shinji se sintiera un poco estremecido, solo sintiéndose incómodo. En ese momento, se puede decir que Orochimaru estaba muy satisfecho con el cuerpo de Shinji. Realmente no esperaba encontrar un cuerpo tan perfecto en este tipo de lugar. Desde su punto de vista, era como si los dioses le estuvieran haciendo algo como un regalo. Dije, ¿cómo te llamas? ¿Hay algún deseo que quieras cumplir? Si tienes alguno, solo dímelo, haré todo lo posible para cumplir tu deseo, y solo necesitas aceptar una de mis peticiones. Está bien, puedo dejarte ir. En ese momento, Orochimaru también estaba muy emocionado después de ver a Shinji, y luego le dijo esto a Shinji frente a él, y esta declaración también fue para dejar que Shinji bajara la guardia, esperando que Shinji pudiera acceder a su solicitud, lo cual es lo mejor. Porque solo de esta manera, no dañaré el cuerpo que tengo frente a mí. Cuando él lo ocupa, este cuerpo también puede mantener el estado más perfecto. Orochimaru no puede permitirse tener ninguna cicatriz cuando ocupa el cuerpo. Entonces, en ese momento, Orochimaru propuso usar este método para engañar a Shinji y perder su confianza. Solo así podría conseguir que este cuerpo quedara intacto. Si usa la violencia, definitivamente lo dañará. Orochimaru también es bastante claro, la persona frente a él no es débil en términos de fuerza, por lo que si quiere luchar contra él, no debe ser misericordioso, pero Orochimaru no cree que no podrá derrotarlo, después de todo, su fuerza es bastante fuerte. ¿Deseo? Tengo otro deseo, y es traerte a la aldea, no sea que sigas saliendo a hacer daño a los demás, y debe ser encarcelado por la aldea de Konoha, de lo contrario tu existencia es demasiado. ¿Es demasiado peligroso hacer que la gente se ponga en pie? Shinji le dijo fríamente a Orochimaru frente a él, y luego puso su mano derecha en el mango del cuchillo de la izquierda, tratando de sacarlo para competir con el oponente. Desde el punto de vista de Shinji, los dos no tenían nada de qué hablar. Así que, desde el principio, Shinji no tenía intención de volver a interpretarlo. Después de todo, esta es la tarea que le asignó el maestro tercero Kage y tiene que completarla pase lo que pase. Y pedir flores. En ese momento, Orochimaru parecía muy enojado después de escuchar las palabras de Shinji. Si Shinji decía eso, el amor significaba que tendrían que luchar ferozmente a continuación, lo que significaba que el cuerpo que quería no sería perfecto. Cero, ustedes realmente quieren brindar y no comer buen vino. Ya que quieren elegir este camino, les haré saber la diferencia de fuerza entre nosotros. Ustedes sabrán la diferencia de fuerza entre nosotros más tarde, así que miren con quién se están metiendo. Hablando de esto, Orochimaru finalmente se arrancó la cara, y la apariencia que mostró fue completamente diferente a la que había disfrazado, pero Shinji sabía que la persona entre ellos era Orochimaru, por lo que no vaciló. Sin embargo, Mitarashi Anko lo vio por primera vez. Echó un vistazo y sintió un miedo infinito en su corazón, y se abrazó las piernas asustada. Mitarashi Anko no esperaba que el ninja que invadió la aldea de Konoha frente a ella fuera su antiguo maestro, y su maestro era uno de los legendarios Shannin. El propio Orochimaru, al mirarlo, inevitablemente dibujaría en la imagen de Anko algunos recuerdos. Creo que cuando Orochimaru me dejó, usó deliberadamente el serio maldito para limitar su memoria, pero a medida que el tiempo pasaba lentamente, sobre Orochimaru, el recuerdo de 820, es decir, su maestro, comenzó a emerger un poco. Salga, y hoy es este encuentro. Esto también permitió que la memoria de Mitarashi Anko se completara por completo. Mirándolo de esta manera, la otra parte es de hecho el maestro que ella ha estado buscando todo el tiempo. Incluso ella misma no puede creerlo. ¿Por qué Orochimaru desapareció durante tanto tiempo? ¿Y ahora reaparecerá en la aldea de Konoha? Pensando en esto, Mitarashi Anko no puede evitar pensar en esta idea. Parece que su maestro realmente ha aparecido frente a ella de esa manera, lo que hace que la gente no pueda evitar suspirar. Pero lo más peligroso en este momento es el hecho de que Shinji está luchando con su maestro Orochimaru. Debes saber que Mitarashi Anko es muy consciente de la fuerza de su maestro Orochimaru. Un pequeño ninja como Shinji no puede luchar en absoluto. Aunque Anko puede sentir el aura poderosa de Shinji cuando se enfrenta a Orochimaru, no importa cuán poderoso sea el oponente, es lo mismo. En su opinión, si Shinji se enfrenta a Orochimaru, solo hay un callejón sin salida. La elección de ese en opinión de Mitarashi Anko, Shinji no tiene poder para luchar contra el oponente en absoluto, lo que también la hizo sudar por Shinji, pero en este momento conoce la fuerza de Orochimaru, por lo que no le permite hacer esto. Esconderse aquí. Y justo cuando ella asomó la cabeza, Shinji reaccionó de inmediato, por lo que mientras hablaba con Orochimaru para distraer la atención de la otra parte, usó gestos para decirle a Anko que no saliera. Dudoso. Después de que Mitarashi Anko vio la noticia, inmediatamente encogió la cabeza hacia atrás. Shinji pudo enviar esa señal, presumiblemente porque había encontrado una forma de luchar contra ella, si se exponía en este momento. Entonces inevitablemente le causaría problemas innecesarios a Shinji, y ella es muy clara sobre esto, por lo que Mitarashi Anko decidió esconderse en este momento, para evitar mejor las miradas de la gente, para que Orochimaru no la encontrara. En este momento, Shinji naturalmente no le daría a Orochimaru la oportunidad de descubrir a Anko, por lo que decidió adelantarse a él primero, para así contener al oponente, después de todo, tal oportunidad aún es necesaria para él. Aprovechela. Pero el Orochimaru 2, 9 que tiene frente a él tampoco es vegetariano. Dado que el oponente ha revelado una intención tan obvia, entonces esto definitivamente no le dará a Shinji ninguna oportunidad de lastimarse, aunque Orochimaru en el momento de esta persona no conocía la propia fuerza de Shinji. Sin embargo, decidió tener cuidado y ya había luchado contra ninjas super capaces antes, pero Orochimaru estaba casi invicto y su fuerza era sobresaliente. Naturalmente, Orochimaru no podía dejar pasar esa oportunidad de derrotar a Shinji. De esta manera, podría traerlo de vuelta y usarlo como su propio cuerpo. Pensando en esto, Orochimaru no pudo evitar mostrar una mirada de suficiencia en su rostro. Aunque el actual Orochimaru quiere usar al Shinji que tiene frente a él como cuerpo, no significa que Orochimaru se haya quedado aturdido en este momento. Todavía tiene muy claro que en este momento, no debe subestimar al enemigo, o de lo contrario su éxito se quedará corto. Pensando en esto, Orochimaru también comenzó su acción, y entonces vio una serpiente salir de la boca de Orochimaru. Esta escena realmente sorprendió a Shinji. Y todavía me siento un poco asqueroso, después de todo, la escena frente a mí es la misma para cualquiera. Es inevitable que existan algunas incomodidades psicológicas y físicas para esta escena. Es la primera vez que Shinji ve esta escena ante él, por lo que parece un poco indefenso en este momento, pero para un oponente como Orochimaru, lo que Shinji tiene que hacer es derrotarlo. De esta manera, no seguirá dañando a otros en el mundo ninja, y Shinji vio a Orochimaru girar la cabeza hacia el cielo, y luego una serpiente salió de la boca de la serpiente, y todavía había algo escondido en la boca de la serpiente. Sosteniendo una espada, Shinji conoce la espada. Probablemente se trate de Sora no Tachi de Kusanagi Sword. Parece que los dos están a punto de entablar una pelea cuerpo a cuerpo. Shinji pensó en silencio en su corazón, mirando los movimientos del oponente, me temo que esta vez la pelea cuerpo a cuerpo no será tan seria. Terminará fácilmente. Pensando en esto, Shinji comenzó su contraataque. Mientras corría hacia Orochimaru, Shinji puso su mano sobre su reki, que también es un golpe fatal para el oponente en cualquier momento. Un golpe, y ahora Shinji está seguro. Presumiblemente, Orochimaru que está frente a él no debe conocer la fuerza de este reki. Reki se prepara para enfrentarse a Orochimaru. Orochimaru tomó la Sora no Katana de la boca de la serpiente y la puso en su mano derecha, sosteniendo la katana firmemente en su mano derecha, esperando que Shinji corriera hacia este lado, y la katana también fue colocada en su cuerpo de un lado, esto también es bueno para contraataque defensivo. Pero Shinji no es un oponente tan simple como él imaginaba. Aunque Orochimaru tiene muy claro que no puede subestimar al enemigo, pero esto es sólo un estándar establecido en su conciencia. En su opinión, por muy fuerte que sea Shinji, no será tan fuerte ahora. Muchos. Después de todo, si 883 es realmente más fuerte de lo que imaginaba, entonces su reputación ya debe haber llegado a sus oídos. En todo el mundo ninja, sólo hay un puñado de ninjas que pueden superar sus habilidades, y esto es lo mismo. Entonces Orochimaru no pensó desde el principio cuán poderoso podría ser el Shinji frente a él, pero desde el punto de vista de Orochimaru, el Shinji frente a él es muy valioso para cultivar, y esto es lo que observó cuando nunca había visto la verdadera fuerza de Shinji. Después de todo, nunca había oído que hubiera maestros tan poderosos en la villa Konoha, por lo que ahora es fácil enfrentar a Shinji. Ambos lados han preparado sus armas a un lado, y se puede decir que el estado actual está al borde del disparo, pero no tienen una buena estimación de la fuerza del otro, pero esta es la primera batalla entre los dos lados después de todo, así que, naturalmente, Kase. En este momento, Shinji obviamente tiene algunas ventajas en velocidad. Puedo ver que su velocidad ya no es la que la gente común puede lograr. Cuerpo perfecto. Precisamente porque Shinji tiene esa habilidad frente a él, Orochimaru está tan emocionado en ese momento. Si la otra parte no tiene esa habilidad, podría estar aún más decepcionado. Después de todo, este será el próximo cuerpo de Orochimaru. Si Orochimaru no puede estar satisfecho con su fuerza, entonces Orochimaru no lo elegirá, y se puede decir que no le aporta prácticamente ningún beneficio. Todo lo que ha demostrado el oponente hoy es suficiente para demostrarlo. Y el actual Orochimaru no quiere terminar esta batalla tan rápido. Si no pone a prueba la fuerza del oponente en este momento, entonces esta vez la competencia no jugará un papel tan importante. En este momento, Orochimaru piensa que sí. Entonces, si este es el caso, debes hacerle saber a la otra parte cuánto tu propia fuerza lo ha superado. Orochimaru vio que Shinji se acercaba a su lado, por lo que inmediatamente lo bloqueó con la espada vacía en su mano frente a él. Pero lo que no esperaba era que sólo bloquearlo le hiciera soportar un impacto considerable, y Orochimaru tampoco esperaba cómo el poder del oponente podía ser tan fuerte, y este poder no es como una persona común puede usarlo de la misma manera. Además, Orochimaru ya había notado que cuando Shinji se abalanzó sobre él hace un momento, Shinji no utilizó ningún chakra. Es precisamente por eso que Orochimaru también se subestimó un poco y no utilizó toda su fuerza para luchar. Esto hizo que Shinji retrocediera unos pasos. Realmente no parecía que hubiera tomado prestado el poder de chakra. Después de todo, lo conocía muy bien. Debía ser porque Shinji tenía una buena habilidad para manipular el equipo ninja. Una habilidad única. Por eso podemos desarrollar esa habilidad. En opinión de Orochimaru, este asunto es algo increíble. Después de todo, este tipo de cosas rara vez ocurren. Teniendo en cuenta que la persona que tiene delante no es demasiado mayor en edad, sino en la manipulación del ninja. Se puede decir que es incluso más hábil en la manipulación que él mismo. Desde este punto de vista, el ninja que tiene frente a él es realmente poderoso, lo que también es más decidido. Orochimaru quiere convertirlo en su propio cuerpo, y esto solo es suficiente tentación. Lo ha hecho. Sin embargo, un ataque a de nivel no se considera un fracaso de predicción a gran escala, y Orochimaru bloqueó el ataque a la perfección, y el precio fue solo ser repelido por el oponente a cierta distancia. En su opinión, estos fundamentos incluso si no es nada. Justo cuando Orochimaru estaba complaciente en ese momento, Shinji sonrió en ese momento, y esta sonrisa también hizo que Orochimaru, que acababa de defenderse, se sintiera mal. Orochimaru, quien se sintió repelido en ese momento, no pensó que el oponente tuviera algún medio para someterlo, pero lo que no esperaba fue que Shinji sonriera en ese momento. Esta sonrisa hizo que Orochimaru comenzara a entrar en pánico y estuviera perdido. Al ver la actuación actual del otro partido, Orochimaru realmente sintió un escalofrío detrás de él. Realmente no hay forma de saborear esta sensación con cuidado. Realmente no sé qué tipo de método está escondiendo este joven frente a él para hacerlo sentir frío. Puede reír así. Antes de que Orochimaru pudiera reaccionar, de repente apareció un rayo azul frente a la espada que no lo lastimó, es decir, el Reki de Shinji. Esta vez, Orochimaru no tenía forma de lastimar a Malara. Puede ser engañado para que lo haga. El rayo azul se alineó con el cuerpo de Orochimaru abruptamente. Esta vez, Orochimaru cayó al suelo directamente y la sangre fluyó del aire. Parecía que estaba realmente herido. Esta vez Orochimaru también tiene mucho conocimiento. Y todo esto lo vio Mitarashianco, que estaba escondida en un lugar. Aunque ahora no puede levantar la cabeza para observar, aún puede observarlos a los dos a través de los huecos en la hierba. Esto es lo mismo, Dva, incluso si Shinji está en problemas. Entonces también puedo correr a ayudarlo, incluso si es el peor resultado, debo poder dejar que Shinji escape solo, y usaré todas mis fuerzas para interceptar a mi maestro Orochimaru, pero el que está frente a él es una escena. No esperaba que este tipo llamado Shinji tuviera tanta fuerza. Debes saber que, según la impresión de Mitarashianco, nadie ha sido capaz de lastimar a Orochimaru de esta manera. Cada vez que observo los métodos ofensivos de Orochimaru. Orochimaru siempre mostró una expresión muy relajada. Esto por sí solo puede dejarle muy claro que la fuerza de Orochimaru definitivamente no es tan simple como otros imaginaban. Fácil. Esto también demuestra que la fuerza de Orochimaru es superior, y es fácil para este tipo de batalla, pero hoy vio a un Orochimaru diferente, y realmente no esperaba que Orochimaru fuera derrotado por Shinji de esta manera. La fuerza de Orochimaru se ha debilitado a este tipo llamado Shinji es demasiado fuerte. Con respecto a este punto, mi Tarashi Anku está un poco confundida sobre de qué lado está. Parece que conozco a Shinji. Demasiado poco. Si vuelve más tarde, deberá pedirle una aclaración al tercero Kagesama. En este momento, lo que más le preocupa es si Orochimaru lanzará un contraataque más violento contra Shinji. Si es así, es problemático. En ese momento, Orochimaru fue herido por el rayo lanzado por Shinji. Aunque pudo resistirlo, pero debido a que su poder era demasiado grande, esto todavía causó que el actual Orochimaru estuviera un poco débil en condición física, lo cual era inevitable. Pero incluso en este momento, Orochimaru no renunciará a lo que tiene que hacer, que es convertir a Shinji, un ninja, en su cuerpo. En ese momento, Orochimaru finalmente se dio cuenta de que el Shinji que tenía frente a él no era tan fácil de derrotar y, a juzgar por el método de ataque de hace un momento, el oponente no usó ningún sello ni nada. Parece que el rayo que invocó hace un momento tampoco está bien. Eso no es algo que libere el chakra de Shinji. El origen del problema rarita en el bombardeo de rayos que utilizó el otro grupo. Debería provenir de su espada mágica. Parece que este tipo, Hiaozu o Shinji, realmente puede darse sorpresas. Si este es el caso, Orochimaru obviamente no quiere seguir enredándose con el oponente. Después de todo, si está lidiando con un enemigo así, debe dedicar toda su energía a una batalla decisiva con el oponente. De lo contrario, el resto no será más que un desperdicio. Pensando en esto, Orochimaru no pudo quedarse quieto más, y entonces tomó la iniciativa en lanzar su primer ataque contra Shinji, el cual parecía ser agresivo, ya que Orochimaru ya sabía que el Rayji en la mano de Shinji tenía la habilidad de controlar los rayos. Palabras de habilidad. Entonces Orochimaru definitivamente no será engañado por esto otra vez, pensó Shinji en su corazón en este momento, parece que es hora de encontrar una nueva forma de tratar entre ellos, si siguen arrastrándose así, entonces la situación será peor. Va a ser bastante malo. Con este pensamiento en mente, Shinji hizo un gesto en dirección a Orochimaru. A juzgar por su apariencia, realmente parecía que quería competir con el oponente. Después de todo, en ese momento, ya no podía dudar. Así es como funciona. Ante una situación de encubrimiento tan severa, Shinji también sacó su poder mental al máximo, porque también tiene muy claro que esto debería haber enojado por completo a Orochimaru, y la actuación actual de la otra parte obviamente no es fácil de dejar pasar. Incluso si fuera para autoprotección, o para salvar a la ninja femenina llamada Mitarashi Anko a su lado, no podía retroceder fácilmente en este momento, por lo que Shinji una vez más apretó el Reki en su mano y corrió hacia el oponente en esa dirección. En ese momento, se escuchó un sonido nítido de metal chocando en el bosque, y ese sonido nítido significaba que las katanas que usaban los dos eran casi todas katanas de primera calidad, de lo contrario no habrían aparecido en absoluto. ¿Qué tono? Por ciento por ciento pedir flores. Cero. Y ni siquiera estos dos, Orochimaru y Shinji, que usan armas superiores, parecerán inferiores en términos de fuerza. Solo se puede decir que la fuerza de los dos bandos está igualada. ¿Cuál de los dos bandos es débil? Cero, cero. En este momento, depende de cuál de los dos pueda seguir el ritmo del siguiente nivel. En cuanto a Orochimaru, está muy ansioso porque Shinji pueda superarse a sí mismo. Debes saber que Orochimaru no se ha encontrado con tanta emoción en mucho tiempo. De una pelea. En el pasado, con su fuerza, sin importar con qué clase de ninja estuviera luchando, casi mataría al oponente en un instante, pero después de encontrarse con Shinji hoy, el Orochimaru actual se dio cuenta de que esto realmente está más allá del cielo. Hay gente afuera. Además, la persona que tiene delante es bastante joven. Sería genial si pudiera transformarlo en su propio cuerpo. Esta es la primera vez que Orochimaru ha visto un cuerpo tan perfecto. Realmente no sé qué tipo de secretos se esconden debajo de este cuerpo. Es más, en términos de la fuerza del oponente, Orochimaru realmente está empezando a preocuparse por ello. Hasta ahora, solo lo he visto. De dos maneras. Uno es el uso del arte corporal de Shinji, y el otro es el uso que hace Shinji de las herramientas ninja. Se puede decir que ambos puntos hacen que Shinji juegue al máximo. Confiar solo en estos dos puntos es suficiente para que Orochimaru convierta a Shinji en un candidato corporal. Y ahora lo único que no he visto es el ninjutsu que usa el que está frente a mí. Si el ninjutsu del oponente también es bastante poderoso, entonces Orochimaru reconocerá a Shinji como el primer objetivo para convertirse en su cuerpo, también es su único. Debes saber que a la edad de Shinji, hay muy pocas personas que realmente puedan parecerse a él, e incluso se podría decir que casi no hay ninguna, pero esto es solo una conjetura de Orochimaru. Mira la fuerza. Ulker. Orochimaru usó su espada vacía para detener el corte de Shinji, y al mismo tiempo giró su puño hacia la cara de Shinji, innumerables números volaron del puño de Orochimaru en un instante. La tira de majestuosa majestad del león fue asombrosa. Después de ver la reacción de Orochimaru, Shinji ya sabía que la otra parte podría jugarle algunas malas pasadas, por lo que parece que no es malo. Orochimaru usó este truco para atraer con éxito a Shinji a esta trampa, solo para esperar este truco. Tiempo. Pero como Shinji está adivinando, no hay nada que temer ante cualquier tipo de ataque. Después de todo, este truco es como mucho un ataque sorpresa para Orochimaru, y su principio es simplemente liberarlo de las esposas por un periodo de tiempo. Mucha majestad del león. Y Orochimaru realmente quería que Shinji se relajara, para que le fuera más fácil atacarlo, pero lo que no esperaba era que Shinji estuviera tan concentrado. No tuviera miedo. En cambio, giró tranquilamente en el aire y cortó con éxito en varias partes al león majestuoso que estaba a punto de volar hacia él. Esta escena también sorprendió a Orochimaru, quien no esperaba que Shinji, que estaba frente a él, fuera tan rápido. Capacidad de respuesta. Sin embargo, esto no significa que Orochimaru lo dejará pasar, al contrario, esto también hace que Orochimaru se sienta emocionado nuevamente. El nivel de ninjutsu utilizado en este momento no es alto, principalmente para dejar que la majestad del león en su cuerpo salga. Dale un mordisco a Shinji. Esto también es para evitar dañar el cuerpo de Shinji. Después de todo, desde el punto de vista de Orochimaru, este cuerpo ya no es suyo, sino que pertenece a Orochimaru. Pensando en esto, decidió no ser amable con él. La sombra latente 2, 0 tiene más manos de serpiente. Vi que después de que Shinji acabara de eliminar todas esas molestas serpientes, aparecieron nuevamente muchas serpientes de las esposas de la otra parte. Y estas serpientes pueden decir a simple vista que sus cuerpos son altamente venenosos y poderosos. En comparación con esas pequeñas serpientes de hace un momento, se puede ver lo fuertes que son. Parece que esto es realmente problemático para Shinji.